Y en este domingo la Selección Sub-15 parte a Croacia para un amistoso cuadrangular. Jean-Pierre Laje con nosotros en Fútbol Connect. ¿Cómo estás Jean-Pierre? Estoy muy bien, gracias a Dios. Preparado para asumir el reto que es salir campeones en Croacia. ¿Empiezan el campeonato este cuadrangular con los locales? Sí, la verdad que sí. Yo sé que estamos seguros de que le vamos a poder ganar a los tres países. Bueno, también son países muy importantes como Islandia, que está participando en este cuadrangular amistoso. Sí, la verdad que es un país muy importante, pero con la unión de equipo vamos a ganar lo todo. ¿Cuál ha sido la preparación que han tenido durante estas dos semanas en Cochabamba? Ha sido muy fuerte, muy fuerte el tema físico, pero estamos haciendo lo que el profesor nos pide. Son situaciones muy importantes porque estás empezando una carrera con buenos frutos. ¿Qué se viene para este año además de este amistoso que se va a realizar? Si Dios quiere, la verdad que se vienen cosas grandes, ¿no? Más adelante. El apoyo de la familia es muy importante, vino a despedirte. Sí, la verdad que sí. Agradecerle más bien a ellos por el apoyo siempre y así les lo amo mucho, ¿no? ¿Y qué le prometes a Bolivia en este viaje? Le prometo dar todo de mí y traer el campeonato, el trofeo, ¿no? Aquí a Bolivia. Bien, Pierre, muchas gracias y mucho éxito en este cuadrangular. Gracias a ustedes.